Aquí en el número uno, lo sé todo por Guapa y Guapa América, le dijimos en primicia que lamentablemente Robi Draco Rosa recibió una nueva demanda, señores, pero por medio millón de dólares por daños y perjuicios, esto se suscita en Hacienda Horizonte para el año 2021, en donde una pareja alega que se cayó bajando para ir a ver la laguna, una laguna que queda dentro de Hacienda Horizonte, el Airbnb que le pertenece a Robi Draco Rosa. Hablamos sobre las repercusiones de esta demanda y por supuesto, ¿qué alternativas tiene esta pareja? Joe Mercado nos indica. Ahí está. En toda demanda de daños y perjuicios que una persona pretenda reclamar daños, primero que todo tiene que probar los daños. Y hay una doctrina de negligencia comparada en este país que es, si tú ves una colina, si tú ves una pendiente o ves una piscina, aunque no tenga letreros, tú asumes el riesgo. Se llama la doctrina de asupción de riesgo. Y otra cosa es negligencia comparada. Si bien puede que en el lugar no hubieran letreros, como son las alegaciones, pues no es menos cierto que la persona ve el barranco, ve el rico y tiene que decidir si asume el riesgo o no asume el riesgo. Eso no exime de responsabilidad al dueño de la propiedad. Aquí deben haber varios demandados, como es Airbnb, que tiene que venir al pleito. ¿Por qué? Obviamente, aunque Airbnb no tiene la facilidad para inspeccionar todas las facilidades, ciertamente a su website se suben fotos de todo lo que son las áreas comunes y demás. Y hay que ver cuál es la responsabilidad, si alguna, cuál es el porciento de responsabilidad de Airbnb y de Robi Draco Rosa. Esta demanda, por lo general, suele tardar tiempo y los daños hay que probarlos, no es reclamar por reclamar. Y hay una cosa que hay que probar, no solamente son los daños físicos que ha tenido la persona, es una vez se reparó ese daño físico, qué porciento de inmovilidad va a tener, cuál es el lucro cesante. No es lo mismo que se caiga una persona, ¿verdad? Desgraciadamente, esto duele decirlo, que estaba desempleada a una persona que generaba 10 o 12 mil dólares mensuales. Allá hay un lucro cesante. ¿Cuánto tiempo estuvo? Si la atención médica que recibió fue la adecuada, si fue diligente, si tomó algunas medidas para ir mitigando ese daño. Todo eso se ve en las demandas de daños y perjuicios. Señores, se lleva la demanda de divorcio y ahora se le suma esto, o sea que, ¿será que hay un nuevo bufete de abogados que estará trabajando este caso aparte o aislado al divorcio? Pues enteramos y se lo dejamos saber a usted aquí en el número uno.